Hola, hoy quiero hablarles de un tema que surgió con una conversación que tuve con varios de ustedes en Instagram acerca del famoso tema de la modestia cristiana en la mujer. ¿Qué es realmente la modestia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto vestir? ¿Cómo debemos conducirnos? Voy a tratar de cubrir todos esos temas, quizá no lo logre, pero por lo menos tendremos una conversación interesante. Vamos a empezar por lo más importante que es la Biblia. En primera de Pedro 3.3 dice lo siguiente, esta es la versión NBI. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Aquí nos encontramos con que esta carta nos está diciendo a las mujeres que nos concentremos en no la belleza física, no lo que se puede ver fuera de nosotros, sino en un espíritu apacible, en cultivar lo que está en nuestro corazón. Entonces nos está exhortando a no enfocarnos y concentrarnos en ser personas estrambóticas, en llamar la atención acerca de nuestra imagen. Eso es lo que está básicamente diciendo este versículo. En el mismo sentido está Primera de Timoteo 2.9 que dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, otra vez el tema del cabello, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Como todo en esta vida y como a cualquier ser humano, no solamente mujer u hombre, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos una tendencia a ser de cualquier cosa un ídolo. Y es por eso que estos pasajes nos están exhortando a no hacer de nuestra imagen un ídolo. Las mujeres, igual que muchos hombres, tenemos tendencia a poder hacernos un poquito esclavas de cómo nos vemos, nos gusta ser admiradas y eso hasta cierto punto es normal. Pero la Biblia nos está llamando a que ese no sea nuestro enfoque, a que cuando nos empeñemos en adornarnos, no adornemos nuestro cabello o no nos vistamos de manera ostentosa, con oro, con perlas, sino enfóquense en lo que pasa en su corazón. Básicamente la idea en Primera de Pedro y en Primera de Timoteo es la misma. La modestia verdadera no tiene nada que ver con lo que decidas ponerte o no ponerte. La modestia verdadera está en el corazón. Es lógico y obvio que si yo tengo un corazón enfocado en Jesús, como yo me veo externamente, lo va a reflejar. Es posible, es lo más lógico, que si yo tengo una relación con Dios que es viva y que es profunda, bueno, es posible que mi primer interés no va a estar en usar piezas súper pequeñitas para vestirme y mi enfoque no va a estar en atraer el deseo de todos los hombres. Y en este sentido eso es lo más probable. Una mujer modesta no está enfocada en llamar la atención sobre sí misma. Eso no quiere decir que no puede ser consciente de que Dios la creó hermosa y no quiere decir que no se cuide a sí misma, no quiere decir que no quiera exaltar esa belleza que Dios le dio, no quiere decir que no pueda gustarle arreglarse. Quiere decir que el enfoque de su vida no es ese, que lo que ella busca principalmente llamar la atención no es sobre cómo luce y que su corazón no está en su imagen ni en presentar esa belleza que tiene ni es tampoco lo que ella está viendo en otros. En Romanos 14 desde el versículo 1 dice lo siguiente Reciba al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes que son débiles en la fe y sólo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Yo creo que hay algunas corrientes en nuestras congregaciones y en el mundo cristiano que parece que le llegaran Romanos 14 y dicen, ah, vamos a hacer exactamente lo contrario que dice este pasaje y se lanzan a juzgar porque una persona usa bikini, porque a una mujer se le ocurre ponerse esa falda, qué sé yo, porque se pone determinado tipo de escote o porque no se pone falda larga o porque se cortó el pelo como un hombre y empiezan a juzgar a sus hermanas, sobre todo porque este es un tema como más de mujeres, acerca de qué tan modesto es su corazón y qué tan enfocado está en Dios con base a cómo ha decidido vestirse. Para mí es lógico que una persona que tiene una relación con Dios, como les acababa de decir, no va a buscar llamar la atención sobre sí misma, no se va a vestir intencionalmente sensual con la idea en su cabeza de atraer el deseo de los hombres, porque eso quiere decir que entonces el corazón no está puesto en las cosas de Dios, sino que está más enfocado en el ego, en el egoísmo, etcétera. Pero de allí a que muchas personas hayan decidido, no sé, tener un listado de cuál es la ropa correcta que una mujer debe ponerse y que de repente unos jeans de tal manera hablen de que su corazón es totalmente inmodesto y que no está vistiendo con decoro. Son muchas veces estándares culturales. En ciertas culturas está súper mal visto que uno se ponga jeans ajustados al cuerpo. En otras culturas no es ni siquiera un problema. Si tú vives en la playa, lo más lógico es que andes en shorts y andes en camisa. Cada quien tiene una conciencia delante de Dios que le deberá decir qué cosas le convienen, qué cosas no. Entonces yo he visto como, de hecho le he ido incluso como unos blogs cristianos, donde, no sé, como una corriente empieza a decir que las mujeres no deben, no deben vestirse así, 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 porque entonces hacer esto, esto, esto no es modestia. Y básicamente están juzgando a la gente por las piezas de ropa que decide ponerse y no por cómo se ve su corazón. Mejor dicho, están juzgando su corazón con base en lo que ve. No quiero sonar repetitiva, pero es que de verdad todo en este tema radica en la intención de tu corazón. Hay estándares que son súper lógicos que obviamente yo espero que tú no te pongas a exponerte partes de tu cuerpo que solo deberías ver tú o tu esposo y eso a mí me parece lógico. Pero más allá de eso, me parece muy importante porque fue algo que a mí personalmente no me ha tocado tanto, no me lo han dicho demasiado, pero he estado con personas que sí se los han dicho y me parece súper injusto y además totalmente equivocado, que es que les han dicho, ah, si te pones ese vestido vas a ser piedra de tropiezo para tus hermanos. Y yo como, ¿en qué contexto bíblico la piedra de tropiezo se pone para las mujeres que visten según tu juicio indecorosamente? No, eso es usar la Biblia para cosas que no son. El pecado del otro nunca es mi responsabilidad y yo sé que esto es como una afirmación controversial, pero en la Biblia no hay ninguna referencia a que el pecado que otra persona comete es mi culpa o que yo tengo parte de responsabilidad porque él decidió mirarme con lascivia. Eso no funciona así porque el pecado de cada quien es una decisión individual que acarrea responsabilidad personal delante de Dios. Si yo me vestiese provocativa hoy y Dios ve mi corazón y mi corazón realmente tenía una intención de atraer el deseo de los hombres porque no sé, ese día amanecí sintiéndome mal conmigo misma y quiero llamar la atención y cuando un hombre me vio, tuvo lascivia sobre lo que vio, mi única responsabilidad de pecado es la intención de mi corazón al haber querido despertar deseos de esos hombres, pero yo no tengo responsabilidad por lo que ese hombre haya decidido pensar o sentir en su corazón. Entonces por favor no dejes, sobre todo en estas culturas que son bien exageradas como el tema de la ropa, no dejes que alguien te diga que porque tú decidiste ponerte, no sé, una camisa sin mangas, que fue un comentario que me hicieron en estos días en Instagram, donde de verdad, o sea, se me veía que sin la clavícula ya, no, que puede ser piedra de tropiezo. Primero, yo estaba perfectamente tranquila con mi conciencia acerca de por qué me visto como me visto y de la intención de mi corazón al vestirme y segundo, si alguien llegase a caer por la forma en la que yo me visto, es un problema del corazón de esa persona con Dios, no de lo que tú has hecho. Obviamente tú tienes la responsabilidad, pero no por otras personas, sino por ti, de hacer todo en tu vida, inclusive vestirse de una manera en la que verás de Dios. Así que bueno, esto será todo por ahora, si quieres un video parecido, sobre temas parecidos a este, o quieres que hagas un de más en otros temas sobre la modestia, déjamelo saber. Te veo en el próximo.